Antes de que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes de que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes de que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo Y no me importa algo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, 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 manda mi locura Noche de trampa, noche de travisura Vente de fuerte a mi cintura Vente de fuerte a mi locura Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes de que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes de que salga el sol Escapate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos Antes que salga el sol Yo quiero un pacto contigo, yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo Y no te importa lo que diga tu marido, no sé por qué no sexo y no corre contigo Súbete, 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 manda mi locura, noche de trampa, noche de travesura Súbete fuerte, mi señora, súbete fuerte, noche de locura Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos